Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Les habla Gigi. Miren, yo me encuentro fuera de la tienda de Walgreens. Vine a recoger una orden pick-up y quiero hacer una orden con los cupones de la ley. Aquí dice que hay un unstuck. Ya busqué en diferentes tiendas online y no me sale una de las cremas de $27 que ya les había compartido. No la puedo encontrar ya que tengo otro cupón más, pero voy a ver si aquí dice que hay un unstuck. Voy a ver si sí la tienen. Vamos para adentro de la tienda. Voy a agarrar mi orden y se las voy a platicar. Supuestamente ayer me llegó un email de que mi orden estaba supuestamente bien full y pues vamos a ver si es cierto porque ya ni les creo. Pero voy a agarrar mi orden, voy a ver si encuentro las cremas y a ver qué tal me sale la compra y se las voy a platicar. ¿Vale? ¡Vámonos! Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Pues ya estoy de regreso aquí en casa. Fui a recoger esta orden en pick-up y pues les quiero contar, ¿verdad? Cómo me fue. Ya estoy arisca con Walgreens y sus órdenes de pick-up porque esta orden la hice a 5 millas de donde yo vivo casi 6 millas. Entonces yo dije me voy a arriesgar ya que ahí me decía que tenían todos estos productos. Yo creo que yo no sé, ¿verdad? Yo estoy teniendo como que ya estaba bien emocionada porque el domingo hice una oferta, ya se las compartí de lo ley y me la entregaron súper bien. También escogí otra tienda que estaba un poquito más retirado de ahí. Entonces dije, bueno, pues voy a ir hasta allá y supuestamente cuando me mandaron un imio mi orden estaba lista y ahí no decía que nada estaba cancelado. Entonces cuando yo llegué ellos me dijeron que, oh, que sorry, que había hecho falta un producto. Hasta ellas mismas me dijeron, oh, que sorry, que ya tenían mi orden lista. Cuando yo llegué y pregunté por mi orden, yo la orden que tenía lista, yo iba a agarrar 5 dólares de cash reward en la compra de L'Oreal porque tenemos una promoción y yo les voy a dejar aquí la foto de la promoción de cual yo les estoy hablando, que cuando nosotros compramos la cantidad de 20 nos van a dar 5 dólares en cash reward. Entonces, este, yo ahí, yo cometí un error ahí. Entonces esta oferta, se los digo desde ahorita, fue fallida. Yo estaba bien emocionada. Entonces, este, pero no me percaté de algo que yo les voy a decir, pero pues para eso estamos, pues para aprender de nuestros mismos errores. Entonces, son cosas que ya lo sabemos, pero de repente a mí se me fue la onda. Yo sé que los porcientos y los cupones de la tienda y todas esas cosas afectan. Yo no estaba usando un cupón de la tienda porque es una orden online, pero a mí me dio, este, una, una, este, me aventó ahí en la orden un 25% que yo calificaba para mi orden, pero yo nunca desconté ese 25% en mi compra. Entonces, yo solamente me enfoqué en lo que costaba cada una de las cosas. Aquí dice que cuando nosotros compramos la cantidad de 20 dólares en productos de, este, participantes, nos van a dar un register reward de 5 dólares. No es cash reward, perdón. Es un register reward de 5 dólares. Entonces, esa crema que ustedes ven aquí, esta que está por aquí, esta tiene precio de 13 dólares con 99 centavos. Y la otra, la que dice el Daily Clean de Revital Leaf, esa tiene precio de 6 dólares con la cantidad de 79 centavos. El lápiz de L'Oreal, ese lápiz tiene un precio de 8 dólares con 99 centavos. El concealer tiene precio de 8 con 79. El Nutri-Gina tiene precio de 5 con 80 y 94, 89 centavos. Entonces, aquí yo estaba pidiendo 2 Nutri-Gina porque tenía un cupón de 5 dólares off en 2 y está, compra uno y el segundo nos va a salir a mitad de precio. Entonces, este, por eso fue que yo lo agarré de esa manera. Entonces, también aquí en el L'Oreal, también es compra uno y el segundo es a mitad de precio. Entonces, yo les voy a dejar una fotito de los especiales, pero, este, incluso aquí lo estoy viendo en mi otro teléfono. Está el Maybelline compra uno y el segundo a mitad de precio. Está el L'Oreal compra uno y el segundo a mitad de precio. Está Nutri-Gina, está CoverGirl. Entonces, son puros, obviamente, puros cupones digitales ya que mi orden era online. Entonces, para los, para el L'Oreal yo tenía un cupón de 8 dólares en 2 cremas. Yo había escogido una de 17 dólares, que esa me gustó porque dice que, este, como que refresca un poquito la cara, es del diario. Pero, no, este, yo dije, ay, es que 17 dólares se me va a hacer mucho. Son, es cuestión de, de decisión y, y a veces las decisiones puede que nos, nos afecten o nos perjudiquen. Yo hubiera calificado bien con esa para que me dieran, por lo menos, ese Register Reward del Skin Care, pero no califiqué ya que cuando se me, se me aplicó el 25% de descuento, la crema me la bajó a 12 dólares con 49 centavos. Entonces, ahí me, me, me hizo una deducción en, 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 en mis, ¿cómo se llaman? En mis productos. Entonces, cuando yo fui por mi orden, solamente me estuvieron dando estos dos cupones. Este que dice que 7 dólares cuando nosotros compramos 30 y me estuvieron dando este otro para el, para el dial, que ese lo ha estado dando ya seguido, este, ah, bueno, a mí, al menos a mí me lo ha estado dando seguido cuando voy a hacer compras. Y, este, eso fue lo que pasó. Ay, no se quiere quedar. Eso fue lo que pasó. Entonces, aquí, pues, también yo, fue fallida porque aquí yo fui la que no puse atención en esa parte, que es algo que nosotros siempre tenemos que tener en mente, pero créanme, chicas, que de verdad a mí se me fue el avión con todo y todo. Y me hizo falta la otra, Notre Gina. Yo encargué esas dos porque también tenemos un especial en, eh, no, no especial. Esto que estoy hablando, tenemos un reembolso en iBOTA para esos. Entonces, bueno, pues, a mí mi compra, ya con todo y todo, era, este, como de 18 dólares, más o menos, como de 18 y fracción. Yo contaba con los 5 dólares de cash reward. Entonces, era como 18 y fracción, ya no, ya no me recuerdo, necesito, creo que por aquí tengo una foto en el video que estoy, este, grabando del total. Y, pues, yo contenta, ¿no? Porque yo dije, bueno, pues, a esos 18 le vamos a bajar los 5 dólares del pair digital que nos da cada semana de gasta 20. Y nos van a dar 5, más 5 dólares de, del, de L'Oreal, ¿verdad? Porque yo pensé que iba a, a cabalar mis 20 dólares. Y en las dos está, están, las dos están participando. Esta, una es una crema y la otra es un, ¿cómo se llama? Un, una crema para lavar la cara, pero igual las dos están dentro de la promoción. Entonces, ahí yo dije, no, pues, ya son 5 menos, ¿verdad? Ya, eran, sí, como casi los 19 dólares. Entonces, yo dije, no, pues, ya ya llevo 5, ya me está bajando a 13 dólares. Y con las dos Nutrigenas y los dos L'Oreal, yo dije, ya llegué otra vez a los 20, me va a dar otros 5. Total, que eran como 15 dólares que yo, este, estaba más o menos que, que iba a tener de recompensa. Mi compra iba a quedar en la tienda más o menos como por unos 3 dólares. Yo dije, me van a regresar 6 en la bota. Esta compra me va a quedar gratis y con una ganancia, wow. Yo feliz, 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 pero jamás me puse a ver que tenía yo, pues, ahora sí que el 25% afecta así al total. Incluso los cupones que nos dan, que nos, que a mí me dieron por el L'Oreal afecta porque tenemos que descontar ya que son cupones de la tienda. Entonces, ahí fue una oferta fallida. Al final de todo, aquí les voy a enseñar mi recibo. Déjenme ver si se quiere enfocar porque como que no se quiere enfocar. Este, vamos a poner, voy a poner la libreta. Voy a poner la libreta para enseñarles a ver si así se quiere enfocar. No quiere. Bueno, aquí está. Son 3 dólares con 46 de Notchichina, 5 con 10 de L'Oreal. Este, y son 6 con 62 de el limpiador de L'Oreal, 12 con 49 de la crema, 6 con 79 de el otro L'Oreal. Que es para lavar la cara, perdón, este, este que está aquí, 6.62, es de, es de lápiz y el otro es del concealer. Porque es un concealer. Entonces, el que es este que dice 5 con 10 es del concealer. Entonces, ya aquí están 2 dólares con 97 que se dedujo el cupón. Se dedució 8 dólares para las dos cremas, 3 dólares para Nutrigena y 3 dólares para el L'Oreal. Mi total a pagar son 17 dólares con 43 centavos. Ok, eso fue 17 dólares con 43 centavos. Yo estuve usando 10 dólares en puntos porque, pues, ahí yo ya podía usar 10 puntos y yo no quería pagar todo. Me estuvieron regresando 5 dólares del pair de gasta la cantidad de 20 y te van a dar 5 dólares en cash reward. Entonces, a los 17 con 43 le vamos a descontar 5, baja a 12 dólares con 43 y me vamos a descontar 3 dólares de Ibotta. Esta compra me quedó por 9 con 43. Obviamente, pues, como le digo, ahí fue la que yo fui la que metí la pata. Esa fue una orden fallida. Y, pues, todo esto me quedó por 9 dólares. Me hubiese gustado que yo me hubiera puesto más lista y me hubiera quedado mejor. Pero, pues, no fue así y ni modo. Tengo la opción de regresarla. Pero, la verdad, yo me encanta este. Yo, desde que la he estado agarrando, que me he estado lavando mi cara, me encanta este que está aquí. Entonces, este también de Neutrogena me gusta. Este no lo regresaría ni tampoco este. Este es un nuevo producto que yo no había agarrado para los ojos. Este es un, un, este, Rabbits Alive. Dice que es anti-arrugas, anti-wrinkles. Es para los ojitos. Entonces, este, aquí dice que tiene pro-retinol. Voy a poner en Google toda esta información. Y aquí les dejo una, una, este, un resumen de lo que me, de lo que dice. Este, este sí, aquí también le fallé porque este es un poquito oscuro. Pero, voy a ver si este solamente no regresarlo, solo cambiarlo por uno más claro. Ni siquiera lo he abierto, no hay necesidad. Se me hace demasiado oscuro. Aunque también lo puedo utilizar, este, o lo puedo vender o se lo puedo regalar a alguien. ¿Verdad? Hay una opción. Y también ahí les quiero platicar que también estuve, este, comprando otras cremas. Estuve comprando otras cremas de L'Oreal en la, en la ida. Pero, ahorita se las voy a decir esta compra aparte. Ya que, pues, no quiero que se haga largo el video para que ustedes no se aburran y tengan el tiempo de estar viendo la, pues, el video. Entonces, como les digo, chequen si ustedes tienen algunos de estos cupones. Si a ustedes les interesa, nada más tengan en cuenta que si ustedes ven que se les aplica algún, algún cupón del porciento. Todo, todas esas cosas, eh, reduzcanlo y si es necesario, cambien. A mí, pues, como les digo, me aplicó. Aquí les vuelvo a enseñar mi recibo. A mí me aplicaron los cupones sin ningún problema. Pero, pues, aquí el problema fui yo que se me fueron las cabras. Ah, ese se me fueron las cabras y ya no, como dicen, se me fueron las cabras al monte. Y ya no las encontré, entonces ya, ya fue muy demasiado tarde. Como les digo, fueron nueve dólares, nueve dólares con cuarenta y tres centavos. Pero, pues, esta tiene precio de trece dólares, este tiene precio de seis. Yo sé que podemos agarrarlo todavía más barato si nos ponemos buzas, caperuzas. Bueno, al menos yo. Pero, entonces, este, pues, son productos que realmente a mí en lo personal me gustan. Me gustan, me gustan y, y, este, creo que por nueve dólares no es el mejor precio que yo esperaba. Pero son la cantidad de cinco productos por nueve dólares. Vamos a decir que está, para mi punto de vista, un ok. Regálenme su punto de vista, qué es lo que ustedes piensan. No, no, no contaba yo con eso, pero, pues, bueno, pasa, pasa. Yo no soy una experta, a mí, yo me tengo que poner al ciento uno por ciento en la, este, orden. Y, pues, nada, ahí está. En, como les digo, no voy a regresar, al menos lo que es esto que está aquí, no lo voy a regresar. Este probablemente lo voy a cambiar. Este también es un producto que, que no se me hace nada mal, porque este cuesta ocho dólares. Y, pues, ya al final mi cuenta me quedó por ocho noventa y nueve. Y mi cuenta, pues, ay, perdón. Y mi compra me quedó por ocho, por nueve dólares con cuarenta y tres centavos después del reembolso. Siempre nosotros tenemos que tratar de, 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 este, irnos a, a lo más seguro, a lo más gratis, a lo que nos quede mucho mejor. Eh, pero, como les digo, si por algún, eh, momento yo llegara a dejar una semana, dos o tres de cuponear, por lo que sea, que me voy de vacaciones, que falta que me hacen o lo que sea. Pues, ya tengo mis, mis productos ahí para cuando yo los necesite. No se me van a hacer feos y esos, créanmelo, que los voy a usar porque los voy a usar a hundred percent in one, que sí los voy a usar ya que me encanta ese producto. Yo no sé si ustedes lo han utilizado, si lo han tratado, al menos yo, sí, y me, me gusta, me gusta mucho. Entonces, pues, nada, les quiero compartir esta oferta fallida que al final de todo, pues, no es tan mal precio, nueve dólares. Y, pues, busa caperuza para la próxima, Gigi, porque ese porciento se te fue. Eh, y, pues, aquí les dejo esta compra. Nos estamos viendo, les voy a grabar ahorita la otra compra, eh, cuando fui a recoger esta pick-up que hice. Y, pues, también para que me regalen su opinión. Nos estamos viendo hasta en un ratito. Y, pues, muchas bendiciones. No se les olvide regalarme un like, se les share al video y dejarme su opinión. Cuál sea su opinión, si creen que fue mucho, si, pues, verdad, si creen que, que estuvo bien o que no. Igual regálenme su opinión y, pues, nos estamos viendo. Gracias, adiós.